www.cdc.com.ar nos ibas a enseñar una foto chivito si, ahi estan ahi estan algunas nomas disculpa el álbum de estas hay pocos es una cabalgata con un amigo chileno ah ok el vino desde chile a cabalgar aqui 400 kilómetros en honor a la virgen de guadalupe ya tiene varios años estas fotos quien te las tomaba estas son con un celular un amigo de aqui mismo esta ya fue mucho despues de mi accidente aqui adelante junto a nopala pero no recuerdo le das un porte al como se llama este wey al zarco si ahi ese es el 12 de marzo del 2006 te acuerdas bien de las fechas pero si casi de todas me acuerdo esa no tiene fecha si tambien ese que toro fue? ese fue el creo que es el gitano de rancho los cascabeles de honorio martinez del 97 santana a huepan el gitano ok rancho los cascabeles lo vamos poniendo aqui para no revolver es el mismo? no ese es el diamante de rancho san martin en tepetitlan hidalgo el 3 de agosto del 96 96 si no manches osea tu le puedes poner la fecha? si 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 casi todas tienen su fecha vendado vendado de los ojos si ese es el 24 de julio del 94 en santana huepan esa monta de gratis esa monta de gratis montes dos veces asi nada mas dos veces? por darle si por darle y quedaste? no ahi me tiro el pistolo me sumio las costillas jajajaja miren que pinche foto tan chula esa tambien es la misma del dia del camaron si 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 que esta adentro el 26 de junio del 96 en Tultepec México que chulada el cajon si 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 no el cajon te digo libre 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 totalmente el pretal el pretal un lazo quien es? eso es aqui el ingeniero dominguez de rancho el progreso el dia de tu accidente? no 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 ese es aqui en Tepetitlán el dia 5 de agosto del 2001 ok vino las maravillas del niño maravilla si como se llama su rancho? si las maravillas y el progreso del ingeniero dominguez ese tambien es aqui ese es aqui con su toro en abajo aqui quien estaba? aqui estaba niño maravilla el ingeniero mi compadre buitre este jinete es del águila este tambien yo este es del águila no no se que jinete ese es el águila el águilita casi puros jinetes que llevan muy buena relacion con el águila va? si nos topamos varias veces jineteando ok buen jinetel y digo pues yo que puedo decir hay la gente que lo diga claro si cada quien su historia ese es el navajo ese tambien es el navajo miren nomas esta para el pinche volador de papantla si si una chulada no es fácil para mi en aquellos años no pero bueno una chulada si 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 ese es el magneto de purina que normalmente haces en un día común y corriente de tu vida? aqui? ahorita ya cuando no trabajo cuando no trabajo esto ajá los días domingos a las 4 y media ajá ajá y a darle hasta que diosito que toro es este? ese es el que me accidento lo traia el jorge rojas con el nombre del guerrero pero era el rayito de jorge rodríguez de la estrella si no enfoca a pachorro en la pantalla pa? para que enfoque bien en la pantalla eh? si si la enfoca bien? si esta bien? ok y ahí es donde me golpea ya aquí con que te pegó? primero me pega aquí mi estrella con la nuca del toro me embrocó hacia abajo es donde me pegó y ahí perdiste? si ahí perdí el sentido y luego caíste? no hasta que me bajaron ahorita traigo el video aquí en el telefono ahorita te lo enseño ese es el magneto de purina que buena monta tengo agarrado ahí agarradito pero bien montado ya luego me soltaba medias reparadas y eso siempre bien montado siempre aseguraba si iba yo flojo en el toro lo ajustaba y ya me soltaba ajá que chula que esas son en el huitel no te da la fecha si ahí si del dos mil uno de mayo junio junio? si cero cuatro cero cinco miren ese es el regalo de ranch santa fe el ocho de abril del dos mil uno también en el huitel que chula no pues podemos ver infinidad de fotos de fotos le voy a sacar unas fotos gente para que si el chivo me lo permite para para subirlas a facebook y vean las fotos porque vean son cientos de fotos cientos 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 de fotos y pues acabarlas de verlas todas va a estar cabrón pero bueno señores aquí estuvimos con chivito en su casa ya nos mostró algunos cuadros nos platicó algunas anécdotas pero lo bueno se vienen hablando al chile así que señores no se lo pierdan y ahorita este terminado el video ahora que lo suba les voy a dejar la descripción del estreno para que vean todo lo que nos vamos a enterar de este señor que nos dice que va a hablar al chile a ver si es cierto y si no pues yo le voy a sacar todo yo voy a hablar lo que es al chile no hablo nada eh no hablo nada miren señores imagínense si ahorita montaran con estas espuelas los ganaderos nos sacrifican no están grandes bueno para el chivo no están grandes pero yo si las veo bien pinches ganchudas chivo una vez que le monté a la canela híjole las unas guadañas mal guadañas cuantos años tienen esas espuelas no tengo idea treinta yo creo que más más y no cambiaste nunca ah no si al principio usaba otras que yo no tenía espuelas propias pero siempre torcidas de la caña de un amigo que le decían el charandas de aquí adelante de daxto o de la difunta Lola también traía unas así ok él traía unas espuelas como gabachas como tejanas forradas de cuero y todo pero con ganchitos tres ganchitos chiquitos pero gruesos gruesos un poquito también desviados de la caña para que vean con esas montábamos y no había pretextos y no 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 había con ningún problema bueno pues señores espérense grabando al chile va a estar bien perrón y ya saben suscríbanse activen la campanita y nos vemos en el próximo video a través de me fui pal rancho en esta ocasión con el chivo de hidalgo nos vemos señores adiós y 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